Yo quiero salir, ¿dónde cierro? ¿Acá puedo cerrar? Eh, no, no sé... No, barrete, ¿verdad? Culo, culo del avión, culo del avión Escudo, escudo ¿Acá al costado puedo cerrar? Sí, 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 el resto cerra todo, listo Escudo No puedo cerrar ahora Decime dónde está el escudo, por favor, le tiro un C4 A ver, estoy yendo Metele, que viene, viene Ah, está a tu derecha Marcalo No lo puedo marcar, está junto a la puerta, a tus dos Ahí, detrás Listo, uno menos Creo que ahí, escuché pasos ahí Atentos al fusel Atentos al fusel Muerto Lash Bien Hizo pipa Ahí está bajando la escalera Ahí está bajando la escalera A ustedes Ahí va una Ging Ah, nos va a cegar Me mató la de la escalera Me mató la de la escalera, sí Pero pasa que pensé que era la otra escalera Pensé que era la otra escalera Pensé que era la otra escalera Está flanqueando todo el pasillito Así que, ojo, no se asomen al pasillito largo No, no, no no, NO committee TANTO, TANTO TANTO Este hijo de puta Tranqui, tranqui, tranqui Tiene que puñar, quedan 50 segundos Tienen que organizarse para mirar Quien viene por qué lado La Jhin viene por atrás Y el otro no sé dónde está Está allá Ahí te da del costadito la Jhin Sí Puñe, puñe, puñe Entró la Jhin, entró la Jhin Está en el cuartito, está en el cuartito Está en el cuartito, está en el cuartito Está en el cuartito, ahí sale el cuartito Sale el cuartito Ojo que está la mira baja 18 segundos Listo, listo, ya está, ya está Si le griste ya está El otro no sé dónde está Acá a mi izquierda está Acá, marcado Entra Marcado Tremendo 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 Tremendo